Bueno, pues cambiamos de tercio. Aquí tengo en mis manos unas papeletas sobre un acto benéfico que se va a celebrar el próximo domingo en el partido frente al Villarreal. Son unas papeletas que se van a vender para el proyecto Fraternitas. Se van a poder comprar por tan solo un euro unas entradas, o perdón, unas papeletas en este caso, en el que por tan solo un euro podrán colaborar con un magnífico proyecto organizado por Fraternitas en el que van a poder conseguir los ganadores una equipación del Sevilla Fútbol Club, de Frederic Canuté, un chándal del Sevilla o el balón del partido firmado también por los jugadores. Bueno, pues para hablar de esta venta de papeletas tenemos con nosotros a la consejera delegada del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Maruja Vilches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una venda de papeletas totalmente benéfico en el que lo que tenemos que hacer es ese llamamiento para que todos los sevistas colaboren porque en esta ciudad hay necesidades, no hay que irse demasiado lejos y hay que intentar arrimar todo el que pueda al hombro, ¿verdad? Además de verdad, esas necesidades las tenemos en el Polígono Sur y el Consejo General de Hermandades y Cofradías tiene un proyecto maravilloso que es el proyecto fraternita que aglutina a todas las hermandades de Sevilla y que decir tiene que estamos deseando de que llegue el domingo a ver ese partido para el cual estamos restando para que Sevilla sea el ganador y que hoy vengo aquí de rojo para decirle a toda la afición que esperamos muchísimo de ella, que sabemos de su generosidad, que hay necesidades muy importantes y que cuando vean las papeletas, por favor, que la compren. Hace poco estuvo la hermandad de los gitanos haciendo una acuestación y es lo que hablábamos antes de esta entrevista, ¿verdad? Son 35.000 o 40.000 sevillistas los que se esperan, casi uno por otro, a lo mejor alguien que no pueda comprar o alguien que compre dos o tres. Si consiguiéramos esa media de un eurito por cabeza de todos los que vengan sería magnífico, ¿verdad? Sería magnífico porque iría a parar al taller de hostelería que se está realizando en la parroquia de Jesús Obrero de las 3.000 viviendas y que no puede empezar su marcha porque no tenemos la equipación suficiente para hacerlo. Y además quisiera decir que Sevilla no solo regala esos tres premios que vienen ahí, sino que 100 niños de las 3.000 viviendas van a ser testigos de excepción, no solo del partido, sino de la generosidad de los sevillistas. Pues es un detallazo porque además van a estar perfectamente equipados, ¿no? Por supuesto, porque el equipo les va a regalar todo lo que es la indumentaria para su equipo de fútbol que le tenemos allí montado en la parroquia. Sin duda va a ser un día inolvidable para los más pequeños, pero esa es la parte en la que puede colaborar el Sevilla, poner al servicio del proyecto Fraternita a todo el sevillismo que quiera y que pueda colaborar. Pero este proyecto no puede ir destinado evidentemente solo a sevillistas, así que todo el que lo desee y pueda, siempre estamos hablando evidentemente, puede hacer también sus donaciones en forma de acercarse al Consejo a comprar papeletas o sus donaciones incluso materiales, ¿no?, que se pueden hacer para tal efecto, ¿no? Pueden colaborar con sus donativos y con todo aquello que pudiese ayudar a este taller y que al decirlo sevillistas, pues nos queremos referir a que van a hacer como el arranque, como el punto de encuentro, pero que duda cabe que esto va extendido a toda la población y que esperamos una respuesta unánime para un proyecto ambicioso, pero que merece la pena, el Polígono Sur. Claro, porque aquí ha hablado antes que es un proyecto que aglutina el Fraternitas a todas las hermandades de Sevilla, pero al fin y al cabo, tanto las hermandades como el acto este que va a tener lugar el domingo, somos nosotros, somos los ciudadanos. Entonces tenemos que apelar, que parece que muchas veces nos sensibilizamos más en épocas navideñas, pero que hambre se pasa todos los días del año, necesidad de ahí siempre. Todos los días y ellos son nuestros hermanos más próximos. No tenemos que irnos fuera de Sevilla para buscar esas necesidades perentorias que tenemos todos obligación de paliar. ¿Cuánto tiempo llevas en el proyecto Fraternitas, Maruja? Pues este es el cuarto año, y si Dios quiere, creo que lo vamos a coronar con éxito, pero que el proyecto Fraternitas es de todo el Consejo y de todas las hermandades, que todos ellos son los protagonistas de que esto salga adelante, y que animo además a Sevilla para que esto sea así. ¿Cuánto os tenéis que llegar a mover para intentar hacernos una idea para cubrir todas esas necesidades de las que estamos hablando? El taller de hostelería, su importe es de 150.000 euros. Madre mía. Pero bueno, es que eso se reúne de aquí y de allí, es que un granito de arena forma una duna. Por eso digo que lo que tenéis que mover es bestial, ¿no? Muchísimo. Es movernos todos los días. Yo siempre digo que voy con la hucha colgada a todo sitio. Así que, bueno, que esto es un espaldarazo grande el que nos va a dar el equipo, porque por lo menos además de lo que vamos a recoger, el conocimiento, que va a tener todo un estadio, todo un campo de fútbol, de que existe el proyecto Fraternitas y que va dirigido a nuestros hermanos. Existe un correo electrónico, Maruja, que es el consejo arroba hermandades guión de guión sevilla punto org, consejo arroba hermandades guión de guión sevilla punto org, donde se pueden poner en contacto con el Consejo General de Hermandad y Cofradía para participar a través de otros medios. Y no solamente admitimos parte económica, sino ideas, proyectos, actividades, de algo que nos pueda ofertar desde un artista hasta cualquier persona de a pie que tenga una bonita idea para poderla transmitir a este proyecto que está ávido de movernos y de trabajar por él. Pues, Maruja, yo no puedo más que desearos toda la suerte del mundo para que ese pistoletazo de salida, que depende única y exclusivamente de los sevillistas, sea un éxito y que la semana que viene podamos hablar de eso, de que la solidaridad ha sido grande de todos los sevillistas, que será para cubrir las necesidades que hay aquí mismo en Sevilla. No me caben las menos dudas. Te doy las gracias a ti y además pido a Dios que os bendiga a todos. Muchísimas gracias, Maruja. Nada, a vosotros.